Yo abro, querida. ¿Mehmet? ¿Gumus está aquí? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Pasa. Parece ser el día de visitas de Gumus. ¿Qué haces aquí, Mehmet? Por favor, solo quiero que me escuches unos minutos, nada más. Por favor. No creo que haya nada que escuchar, Mehmet. Escucha, no me voy a justificar. No voy a insistir en que vuelvas. Quiero decirte otra cosa. Escúchame. ¿Qué le pasó a tu mano? No es nada, solo un pequeño corte. Escucha, Gumus. Tienes razón. Después de que nació Melek, no has podido tener tiempo para ti. Casi no has tenido vida privada. Quizás esta separación sea una buena oportunidad para que crezcas profesionalmente. No entiendo qué estás hablando. Por favor, ve al grano. Me gustaría que volvieras a trabajar. Eso es lo que voy a hacer. Pero no porque tú lo quieras. Sino para poner mi vida en orden. Quiero que trabajes en la empresa. A la cabeza del departamento textil. Te necesito en ese lugar. Me estás ofreciendo un trabajo. No solo eso. Tengo algo más que ofrecerte. Alquilé una casa. Y también la amable. Tú, yo y nuestra hija. Podemos ser felices. Podemos ser felices. Podemos ser felices. Podemos ser felices. Podemos ser felices.